Hola, soy Ambra Yeji. Tengo 26 años. Y estoy aquí por el motivo del tráfico de droga. La historia de Ambra Yeji es la historia de una futbolista profesional, de una joven que competía en la primera división de Kosovo, que jugaba la Champions League femenina y que era internacional con Albania. Hasta que un viaje el pasado verano a Galicia, terminó con una detención por tráfico de drogas y su ingreso en la prisión de Teixeiro. ¿Qué sentiste en ese momento en el que te detienen? ¿Qué sentí? Mi cabeza en esos momentos. Ha pensado las cosas que tal vez, del 26 años que tengo, no le he pensado en mi vida nunca. Los dos días en el calabozo, la ansiedad que la tenía todo el tiempo. Mal, muy mal. Privada de libertad y a la espera de que se celebre su juicio, encontró la oportunidad de volver a sentirse futbolista. El equipo que juega en la prisión, el Torre Teixeiro, que cuenta con la colaboración del Club Torre, creado y entrenado por Pili Neira, sería su oportunidad para volver a sentir un balón. Yo el día que llegó, sin coger un balón, se le dije, tienes pinta de futbolista. Podía entrenar, pero no competir. La ley no permite que mujeres jueguen con hombres a partir de los 15 años. Me acostumbré, que no voy a jugar, ¿sabes? Pero me gustaba mucho entrenar con ellos, o vivir los partidos. Hacían un gol, me levantaba a festejar, porque me alegraba con ellos, que al final son mis compañeros. Será Pili la que proponga al director inscribir a Ambra en el equipo. En una liga en la que compiten con equipos del exterior que han aceptado jugar ida y vuelta, dentro del centro penitenciario. A la gente le parece increíble todo esto, pero es maravilloso. Quedé ocho veces campeona de España. ¿Ah, por todo? Cambio todo, por lo que estoy haciendo ahora. Pili para mí también es un apoyo muy grande. Cuando entra Ambra, en el centro, y se ve la posibilidad de que puede jugar, o de que quiere jugar y que tiene capacidades para jugar, pues bueno, yo creo que lo que hicimos fue algo natural. Permití una carta al presidente, que finalmente acabaron haciendo esa excepción. Cuando escuché qué han hecho por mí, me alegra mucho, mucho, mucho. Ahora sí, Ambra puede competir en un equipo masculino, en una liga federada. Cuando tengo un balón en mi pierna, o entreno, o hago algo bonito con el balón, es, va, me siento que ya salí de aquí. Los minutos que juego, los disfruto mucho. Siento que es un, que me abre una puerta de libertad. ¿Qué significa para ti el fútbol? Todo. Todo. Porque su vida siempre estuvo ligada a un balón. Pero nunca lo tuvo fácil. Yo vengo de un pueblo que se llama Ulas, y desde pequeña ahí jugaba con mis compañeros, que estaban un año más grande que yo, pero en mi pueblo no era bien visto, porque me decían siempre, tú eres una chica, tú eres una chica, ¿cómo vas a jugar con los chicos? Y íbamos ahí jugando, y yo sudaba mucho, sudaba mucho, y tenía que quedar escondida para que mi madre no me vea, porque estaba todas las semanas en el hospital, porque no me cambiaba, quedaba ahí sudando, y ya, las bofetadas después. Y un día me vio mi padre, ¿sabes? Y me gritó mucho, y en ese momento empecé a llorar en frente de él, y le dije, pero papá, a mí me gusta jugar fútbol. Y tal vez que él me vio llorar, y me dijo, bueno, vale, vas a jugar solo fin de semana. Y después de ese día, mi mayor apoyo, mi gran apoyo, es mi padre. Y siento que le estoy haciendo muy daño. Con mi presencia aquí, y le he entendido, ¿sabes? ¿Qué significa la familia? Me están salvando, y al mismo tiempo me están dando fuerzas para levantarme un día más, y para tener una razón para vivir. ¿Con qué eras feliz antes de entrar aquí? ¿Con qué era feliz? Con el fútbol. Con el fútbol y con mi vida que tenía afuera. ¿Y con qué sueñas ahora? En eso, lo mismo. Lo mismo que tenía afuera, lo voy a hacer. ¿Vas a seguir siendo profesional? Sí, sí. Quiero que veas una cosa. Estoy perdiendo mucho. 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 Gracias por ver el video.